...para que se siga por un tema simplemente de complicidad. Entonces, nosotros simplemente hemos acatado todas las determinaciones del Poder Judicial, siempre lo voy a hacer así... ¿En qué fue el caso, Miguel Ángel? Pues en eso, en que los procesos están ahí, en que lo que se reclasificó apuntó a encubrimiento, porque se lavó la escena, porque se ocultaron evidencias, por todo lo que ya se conoce. O sea, nosotros no teníamos el inmueble, que ese fue una gran molestia, que teníamos nosotros el inmueble asegurado o no, se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia. No se entregaba porque tenía pruebas pendientes, que ese fue otro tema de molestia. Pero realmente, yo no tengo ningún problema, nunca he personalizado ningún asunto de la Procuración de Justicia. Sobre el tema en particular, ¿alguien quiere decir algo sobre lo que sucede con el caso Cabana? Y así, estos señalamientos que hizo el empresario Sharaf al exprocurador. Y si no es así, ¿con qué cierran? ¿Con qué van cerrando esta ronda última, que finalmente nos permite contrastar sus biografías, sus planteamientos, lo que están hablando sobre esta capital de la República mexicana? Mira Carmen, yo quiero decirte que no tengo nada que opinar al respecto de la pregunta que le hiciste al doctor Mancera. Más bien, yo te diría que hoy es un tiempo importante para todos los que vivimos en la capital, que debemos de buscar indudablemente que las cosas cambien, debemos de atacar el tema de corrupción. A mí me llama mucho la atención que de repente se legisla por temas que le competen a una minoría y no por temas que le competen a las mayorías, como es el tema de la pobreza. Por ejemplo, no hablamos ni tocamos el tema cómo hacer para que la gente tenga un mayor ingreso y cómo poder mejorar las viviendas que hoy estamos viendo, cómo poder lograr que se respete el Estado de Derecho en la capital, cómo poder lograr que pudiéramos transitar más libremente por el Distrito Federal, cómo lograr que haya más equidad, no nada más de género, sino equidad en términos de pobreza, y cómo lograr sobre todo, Carmen, el que tengamos una mejor calidad de vida. Creo que eso es lo que nos debe de preocupar y a mí me gustaría que en otra ocasión nos invites, porque es muy poco el tiempo, creo que esto es fácil, con un aliento, con un aliento, con muchas propuestas, yo tengo propuestas muy concretas para el tema del agua, para el tema de la basura, para el tema de seguridad, para el tema... Y creo que hay que hacer, yo lo que te propongo es que hagamos un tema, un debate por tema para podernos ir al fondo de cada uno de los temas y poderlos exponer y que la gente escoja cuál es el más viable. Agradezco de verdad la invitación y recuerden que es el tiempo de los ciudadanos. Hoy los políticos, los malos políticos, no nos han dado una buena opción, creo que nos toca a los ciudadanos y es momento de los ciudadanos. ¿Qué más, mi querida Beatriz, que se está acabando el tiempo? Bueno, coincidiendo en la necesidad de que todos los partidos políticos cumplan con sus responsabilidades, creo que el país amerita otro destino, porque las ofertas de acción nacional no se han concretado y el país sigue con un rango de violencia dramático y el crecimiento económico, y el desempeño del país en los últimos años ha sido peor que en cualquier otro país de América Latina afectado por la gran crisis económica. Simplemente, Transparencia Mexicana señala que el índice nacional de corrupción y buen gobierno en la ciudad, el Distrito Federal en relación a otras entidades ocupa el lugar número 32. El nivel de deuda en el Distrito Federal es de 56.232 millones, es la entidad más endeudada, pero coincido que sus condiciones económicas permiten este margen de manejo. Y uno de los temas de reforma estructural en el Distrito Federal es que haya posibilidades estratégicas de contar con la colaboración del gobierno federal para resolver temas puntuales, como el agua, que requiere una enorme inversión, como una estrategia medioambiental integral, y como la posibilidad de un sistema interconectado, zona metropolitana, Valle de México, de vialidades. El tema del transporte público no salió a la mesa, pero es uno de los grandes asuntos que nos están escuchando ahorita en los trayectos y que han padecido hora y media. Hoy menos, hoy menos porque como no hay niños que van a la escuela, hay menos tráfico, pero es uno de los grandes problemas y requiere un planteamiento integral. Finalmente, sí planteé como legisladora en los debates en las comisiones los temas cruciales, no sólo de la ciudad, sino del país. Primero, presidí la Comisión de Cambio Climático, que tiene que ver esencialmente con los temas de medioambiente y de agua. Hay una nueva legislación de cambio climático y jugué un papel central en la negociación. Segundo, en la Comisión de Presupuesto peleamos por mayores recursos para el tema del agua y por mayores recursos, desde luego, para las universidades públicas. Soy una gente comprometida con los jóvenes, con las mujeres. Cuando fui legisladora en la 58, presentamos la iniciativa para crear el Instituto Nacional de la Mujer. Cuando participé en la Cumbre Internacional por la Equidad de Género, participamos impulsando políticas de equidad de género. Y ahora estamos proponiendo primarias completas con acceso a los alimentos para las niñas y niños, fortalecer las estrategias para defender a las mujeres contra la violencia intrafamiliar. Cuando fui senadora, se suscribió la Convención Internacional CEDAO. Entonces, trabajamos por la ciudad y proponemos soluciones para la ciudad de hoy y de mañana. Breguemite, Rosa Rivera. Para mí lo más importante son las mujeres y sus hijos. Y la única manera de distribuir la riqueza de una forma real es empleo. Y el problema que tenemos en la capital es que no crecemos en empleos al ritmo que la sociedad lo demanda. Mucha de la población económicamente activa no tiene seguridad social. Yo propongo crear escuelas de oficios, tanto para los niños como para las mujeres, capacitarlos en tecnología de información, hacer industria limpia en el Distrito Federal, atraer inversiones a turismo y a lo que es informática y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ciudad Digital, obviamente estoy muy a favor de todas las innovaciones que nos permitan darle una mejor calidad de vida. Seguridad social para todos, vehículos, personas, previsión del delito, previsión del retiro, previsión de la salud. Todo lo que sea preventivo nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Y por último, yo quisiera también que un día pudiéramos hablar más del tema del agua, que ahí hay divergencias importantes en nuestros planteamientos, pero que es un tema fundamental para la realidad de la vida. Y nada más decirle a Beatriz que bueno, yo lamento que no sea, te considere yo mi amiga, pero también me queda claro que la crítica que yo estoy haciendo no es por un tema electoral. Yo me separé del PRI desde entonces y creamos una asociación civil. El error fue querer volver a participar en mi partido. Creo que estos temas ahí no son bienvenidos y entonces tuve que dejar ese partido después de los incidentes. Y qué bueno que por no reconozca la crítica de otras voces o que la no la descalifique. Bueno, pues la suerte te permite, Miguel Ángel Mancera, por el sorteo del sorteo que se realiza para cerrar este debate por la capital. Que les agradezco a los cuatro hayan acudido a esta invitación de Noticias MBS. Y bueno, pues las hemos escuchado, las hemos escuchado con interés y abrimos la puerta para seguir debatiendo y escuchándolos en esto que corresponde a las campañas políticas rumbo a la elección por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Miguel Ángel Mancera, cierras el debate con qué planteamiento. Proyecto primero mi mayor consideración para todas las candidatas. En segundo lugar, también estoy de acuerdo en que hay que hacer planteamientos concretos. Yo tengo tres ejes fundamentales, el que tiene que ver con la seguridad, el eje que tiene que ver con infraestructura y servicios de la ciudad y el eje que tiene que ver con desarrollo social. Trabajando esos tres ejes vamos a poder abarcar precisamente toda la problemática de esta capital. Si vamos a trabajar, por supuesto, en el fortalecimiento de los programas de desarrollo social, vamos a atacar estos más o menos 130 mil, 110 mil, 130 mil, que hay que dar una opción y que ya tenemos un programa muy específico. Vamos por el cero con alfabetismo, 2.1 todavía de población en la Ciudad de México. Eso lo voy a trabajar. Ya tenemos los cálculos, los tiempos y la inversión. Vamos por 20 preparatorias, una inversión más o menos de 7 mil millones de lo que se tiene calculado. Y vamos por innovación financiera. En la innovación financiera voy a trabajar un concepto que es innovación financiera 2.0, con lo que vamos a dar un avance muy importante. Vamos a analizar las propuestas de SORES, que es otra fortaleza que va a dar un impulso económico muy relevante a la Ciudad de México. Vamos a seguirla posicionando. Sí se requiere un esfuerzo de la federación, sí se requiere un enfoque metropolitano, para muchos temas, no solo para el agua, para el tema de movilidad, para el tema de seguridad, para el tema de desarrollo social y para el tema de interconexión. No solo diría con lo tradicional que ha estado en México, Hidalgo. Yo creo que debemos hacer una fortaleza de zona centro-país en este tiempo. Ya se me acabó. Yo solamente agradecerle a MBS por la invitación. Muchísimas gracias. Por último, yo le pediría a la diputada que el PRI no evada su responsabilidad en tema de seguridad y le eche toda la culpa a la federación. Y no estoy diseñando a la federación. Sí, que se va a ver el que gana el turno. Así que si le das otro chance, cerramos con una frase. Claro. Vamos a ver, Betris, yo creo, perdón, yo creo que hay que tomar en cuenta que el gobernador es responsable de su estado. Él puede enviar un desglose que es la parte de delincuencia organizada. Muy brevemente, pero los gobernadores no se hacen cargo de su seguridad. Muy brevemente, es fundamental la coordinación integral entre gobierno federal y gobernadores y encontrar soluciones de fondo, soluciones de fondo para el país y soluciones de fondo para la ciudad. ¿Y si es verdad el que gana el turno? Seguirá siendo la ciudad más segura del Distrito Federal. Tenemos la estrategia, tenemos la tecnología y siempre partido de la base de coordinación tanto con la federación, con la que hemos hecho un trabajo muy importante, como con los demás estados en Conago, con el programa Conago 1. Se acabó el debate. Ahora sí el tiempo se agotó. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Rosario Guerra del Partido de Nueva Alianza. Gracias por estar aquí. Gracias Isabel Miranda de Galas del Partido Nacional. Gracias. Gracias. Gracias por participar en este debate por la capital. Con esto nos damos gracias por permitirnos este ejercicio que escuchó, bueno, pues nuestro auditorio en toda la República Mexicana por esta ciudad capital. Volvemos ya mañana con usted a las 6 de la mañana. Gracias a todos. Hasta entonces.